¿Cómo está la mamá? Más o menos no salió de su pieza. ¿Qué le pasó? Lo que pasa, mi amor, es que con la mamá tenemos que hablar unas cosas de grandes. Y yo creo que lo mejor es que tú te vayas a tu pieza ahora, para que podamos estar tranquilos. No, déjalo aquí, yo creo que es súper bueno que escuche. No, 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 a tu pieza, pollo. No, quiero saber qué es lo que pasa. Dile. A tu pieza, Benjamín. Yo no puedo creer que lo estés metiendo a él, problemas que son de nosotros. Es que no son de nosotros, él también está involucrado. ¿Qué te pasa? Yo no le voy a mentir a mi hijo, no como tú me mentiste a mí. Yo jamás te he mentido. Ay, ya, ¿y cómo llegamos acá entonces? Sí, y ocho meses de besos y pololeos y de coqueteos y esas cosas. ¿Para qué? ¿Para que te dieras cuenta en la cama que no querías nada conmigo? No. Oye, aquí no hay ninguna víctima. Los dos quisimos darle una oportunidad, uno corre el riesgo. No, si hubiera sido más claro, yo no habría corrido ningún riesgo. Ni uno. Yo por lo menos lo intenté. Lo intenté. Como si me estuviera diciendo un favor. En serio. Oye, el nivel de autoestima, ¿qué te pasa? Yo estoy siendo honesto, nada más. Ya, bueno, entonces seamos honestos, seamos honestos. Hablemos las cosas así, como son sin mentira, no más pasada o más nada. Yo perdí una tremenda opción de trabajo, gigante, para que tú estuvieras cerca a mi hijo y porque aposté por una relación que claramente no funcionó. Así que se acabó la buena onda, se acabaron las treguas, se acabó todo. Yo voy a recuperar lo que perdí y tengo una opción concreta. ¿De trabajo? ¿Qué te importa? Lo único que te tiene que importar es que si me mandan al fin del mundo, me voy a ir. Pero con mi hijo. Nosotros llegamos a un acuerdo, Octavia. Sí, que el mejor lugar para que el Benja estuviera era acá. Yo no llegaba ni un acuerdo contigo. Sí, sí, llegamos a un acuerdo. Yo lo dejé para que esto era más cerca tuyo. Ya, pero perdí la tremenda opción de pega. Eso fue súper injusto para mí. Bueno, te lo agradezco. Ah, ¿sí? ¿Así cómo? ¿Cómo? Jugando con mis emociones, jugando con mis sentimientos. No, no, no he jugado jamás. ¿Cómo que no has jugado con mi... Alonso te diste cuenta de... ¿Vas a parar de pelear? No estamos peleando, Benja. Sí, mi amor. No, no estoy discutiendo. Si estamos discutiendo, mi amor, sí. ¿Pero por qué? Porque el papá... ¡Basta, Octavia! Porque el papá y yo no vamos a estar juntos. Él no quiere. No vamos a volver a ser familia, mi amor. ¿Es verdad, papá? ¿Es verdad lo que dice la mamá? ¿Que tú no quieres que volvamos a ser una familia? No, mi amor, no es tan así. Es un poquito más complicado de ver a mamá. No, es súper simple. El papá y yo no vamos a estar juntos. ¿Para qué ahorrarlo tanto? Para, Octavia. ¿Con qué? Por favor. ¿En serio? Yo pensé que te gustaba que fuéramos una familia. Los tres. Sí, mi amor, sí. A ver, venga, mi amor. Vamos a volver a hacer lo mismo de antes. Eso, nada más. No entiendo por qué peleas. Si estábamos tan bien. ¿Te das cuenta? Mira. Mira, el tremendo show que te manchó. Sí. Show. Crece. ¿No te gusta tomar decisiones? Bueno, sube las consecuencias. ¿Me estás amenazando? No, estoy poniendo límites. Porque aquí los pasamos todos. Y aquí lo único que nos importa es el Benja. Así que vamos a dejar todo bien clarito. ¿Ya? ¿A qué te refieres? ¿A qué vamos a hacer lo que dictaminó el tribunal? Lo vas a ver fin de semana por medio y un día a la semana. No, Octavia, tú no me puedes hacer. Suficiente, no te quiero ver la cara, sale de mi casa. Déjame ver cómo te doy el Benja, por lo menos. No, yo lo veo. Estás equivocando, Octavia. No, Alonso. El que se equivocó aquí, fuiste tú. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!